¡Suscríbete al canal! Mejor Actriz para Película en TV o Miniserie Mejor Actor en una Película para TV o Miniserie Elenco en una Serie de Comedia Mejor Actriz en una Serie de Comedia Mejor Actor en Serie de Comedia Inician los SAG Awards 2019 Así fue La Alfombra Plateada de los SAG Awards 2019 Así fue La Pasarela de Estrellas en la La Alfombra Plateada sigue La Red Carpet y la Premiación en TNT Sky 415, Easy 610, Dish 370, Megacable 410 A partir de las... 6 de la tarde hora Ciudad de México También en sus redes sociales Las estadísticas poco importan a FP En las categorías independientes, Glenn Close, ganadora del Globo de Oro y del Critics Choice Award aparece como favorita en... La categoría Mejor Actriz, en la que compiten también Gaga y Olivia Colman, la reina Anne en La Favorita Para Mejor Actor, la transformación de Christian Bale en el Vicepresidente Dick Chen y en... Vice, le podría valer la estatuilla Aunque la interpretación de Rami Malek en Freddie Mercury que le valió el Globo de Oro también tiene chances Como... Actor de reparto, todo indica que será Maersala Ali Green Book, mientras que la competencia como actriz secundaria está más... Disputada entre Emma Stone y Rachel Weisz, la favorita, y... Jimmy Adams, Vice, que podría salir favorecida ante la ausencia... De Regina King, If Bill Street Could Talk Aunque los elencos ganadores de los SAG han coincidido apenas en 50% Con los ganadores de Mejor Película del Oscar, estos premios y un buen anticipo de las categorías de actuación, 79% Para actor y 75% para actriz De cualquier forma, aclara Stone, tenemos que estar de acuerdo en que ha sido... Un año muy raro y las estadísticas poco importan Estos son los nominados, en las categorías de cine, Mejor Actor Christian Bale, Vice, Bradley Cooper, A Star Is Born, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Vigo Mortensen, Green Book, John David Washington, Black Clansman, Mejor Actriz Emily Blunt Mary Poppins, Red Tours, Glenn Close, The Wife, Olivia Colman, The Favourite, Lady Gaga, A Star Is Born, Melissa M. C. Carthy, Can You Ever For Give Me, Mejor Actors de Reparto Marsala Ali, Green Book, Timothee Chalamet, Beautiful Boy, Adam Driver, Black Clansman, Chameli O. Driver, A Star Is Born, Richard De Grant Can, Hoover For Give Me, Mejor Actriz de Reparto A Mi Adams, Vice, Emily Blunt, A Quiet Place, Margot Robbie, Mary, Queen of Escots, Emma Stone, The Favourite Favourite, Rachel Weisz, The Favourite, Mejor Elenco, A Star Is Born, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody y Crazy Rich Asianks.